Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review en el canal chicos El día de hoy chicos vamos a probar ese juego llamado Car in Traffic 2017 chicos Es un juego que no requiere conexión a internet, vamos a ver como nos va Espero que les guste chicos el gameplay, ya saben, apoyen el video con su preciosísimo like Y vamos a empezar con esto, vale Bien, aquí tenemos el menú, la interfaz, vamos a empezar sencillamente dándole jugar Vale Y dice, bueno, potencia, no se que, vamos a empezar Ok, se ve bien, ok, de aquí, mira, vamos Ok Wow, los controles chicos son con el movimiento del celular, ahí se fijan ustedes que me están mostrando, vale Vale Este tipo de controles la verdad no es que me guste muchísimo, pero Creo que hay que hacerlo, eh Vamos Este de la izquierda me imagino que es el freno, no Vamos Misión completada, bien, yo creo que esto más que todo es como Como para que tú veas como son los controles, no Bueno, vamos a hacer la siguiente Vamos a ver No sé si serán puros tutoriales, ok Pero igual, todo al parecer es en línea recta chicos Escuchan bastante bien los cambios, no Vale, cuidado Vale, aquí hemos desacelerado, por qué Ok, ya empieza, ahora sí chicos Ya empiezan a poner ahora sí los obstáculos Vamos, vamos Perfecto Vale, vale, iba teniendo cuidado, eh Me armé un poquito porque ya me estaba empezando como a querer chocar Entonces dije, no, vamos a hacer esto con calma chicos Vamos a ir continuando, vamos con la 3 Son varias rutas al parecer Vamos siguiendo Vale A correr 1100 metros en 60 segundos, vamos Vale, ahora hay doble sentido Eso se pone mucho más emocionante chicos Oh, 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 señores Qué locos fuimos, eh Vale, 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 vale Esto se está poniendo cada vez más Más emocionante Vale, vale, voy en contravía Ok Uf, perfecto Lo estamos haciendo muy bien chicos Vale, vamos a la número 4 Es como la pista número 4 No sé, pero todo al parecer va En el mismo, ¿no? O sea, dentro de la misma nivel 1 pareciera Los controles así como de mover el celular A veces son un poquito más complicados Pero simplemente tener un poquito de cuidado Vale Uf Y frena súper bien O sea, el freno está bien ajustadito Vale Fuimos en contravía Ok Quieto, quieto, quieto Es que no tengo por dónde hacerme acá chicos Vale, ahora sí Ya me han dado espacio O sea, no había espacio por mi carril Porque me gusta ser un conductor ejemplar, ¿no? Au Wow No me veía venir eso Está súper, súper real El accidente ese, ¿no? Yo creo que si estábamos bien concentrados De verdad que nos vamos a asustar en esa parte Sinceramente No me esperaba ese golpe Vamos con una más chicos La ruta número 5 Vamos a ver Primero accidente que tenemos en todo Pero en general está bien Además Como les digo No tiene conexión a internet Entonces eso está genial, ¿no? Vamos Dice que se había desbloqueado una nueva ruta O sea, ¿no? O sea, creo que Ah Esto es en doble sentido Todos los carriles en un solo sentido Mira Me pasé por ahí Qué buena, ¿eh? Vale Perfecto Mira, mira Cómo se escucha el audio dentro del túnel O sea, está bien logrado ¡Ay, Dios! Pensé que alcanzaba por ahí Vale Vale, vale Venga, venga Bien Todavía tenemos tiempo, chicos Lo bueno es que te devuelven ahí mismo, ¿eh? Llegamos Llegamos, llegamos Llegamos Perfecto Perfecto Perfecto, chicos A ver Vamos a checar un poquito Algo otras cosas Aquí continuamos más Miren Esta es la nueva modalidad Infinito Infinito en una dirección O en dos direcciones Hagámoslo en una dirección, chicos Este era el nuevo modo Que se había desbloqueado, ¿vale? Infinito pues que O sea, vamos a llegar hasta donde Están nuestros límites, ¿no? Esto estamos en doble dirección Ah, no en una dirección Vale En una dirección con cuatro carriles, chicos Vale, vamos Tampoco me he dado cuenta que Que la aguja de la aceleración También marca bien, ¿no? O sea, es bastante real ¿Cuánto vamos de velocidad? 153 kilómetros Creo que es lo que más da este carrito, ¿no? Ah, claro Ahí no podía, la verdad Y ya no se puede volver a iniciar Bueno, listo No importa Vamos a hacerlo ahora En dos direcciones, ¿vale? Una cosa Tenemos 5000 Podemos comprar un nuevo coche Este cuesta 2000 Este compra 5000 Vamos a comprarlo, ¿eh? Bien Vamos a probar el nuevo coche Chicos, tiene una mejor potencia Vamos a irnos en dos direcciones Tiene mejor potencia este cochecito A ver cómo suena Uff Bueno, suena un poquito mejor, ¿no? Dos direcciones, chicos La cámara, al parecer, ya viene por defecto esta No sé si se pueda cambiar Pero Pareciera que no Uy Pensé que me iba a estrellar Dije, ya me estrellé Vale Bien, vale Me dieron puntos ahí Por ser osado, ¿no? Vale Bien, chicos No, es que por el otro lado también había otros, chicos Bueno, venga, chicos Vamos de momento a dejar el gameplay por aquí La verdad, el juego está muy bueno Muchas cosas buenas Los controles responden súper bien Me ha gustado, la verdad La gráfica está muy bien Espero que a ustedes también les haya gustado, chicos Una review más en el canal Por favor, no se olviden de estar pendientes Que todos los días estamos teniendo nuevos juegos Así que espero que les haya gustado, chicos Hasta la próxima Muchas gracias por estar aquí Chau, chau